Y detrás de mí viene Zacarías. Entre ternuras te puse, te abrí entre mis brazos, te di mi amor y mi fe, para que no te faltara el calor en la madrugada, junto a ti me acordó que, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si nunca has dicho nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué, ¿y para qué? ¿Y para qué? De que si Dios en tu almohada, tu verdad no tuve escalada, ¿para qué? ¿Y para qué? Cuando me necesitaste, siempre fiel me encontraste, como agua para beber, mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste, para marcharte después, ¿y para qué? 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 Yo ser tu almohada, tu verdad no tuve escalada, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Gracias.